Pobblegum de receta Papel café pa' enrolar En el bomb pa' despegar Al espacio irá a flotar Mi cora rápido va Trescientos nada normal Las piernas entumidas Mi mente a la deriva Ni quien me venga a contar De todo lo viví ya Pacas gruesas de ganar Blanca y verde al festejar Bien correteado de más Aunque tenga corta edad Soy tirito como mi apá Mi cora rápido va Trescientos nada normal Las piernas entumidas Mi mente a la deriva Suela roja al caminar Louis Vuitton la mirada Un hublot la hora le da Actitud serio al tratar Cuando quiere descansar Por la perla disfrutar El junior se va a festejar El junior se va a festejar El junior se va a festejar Diyaz Ed